Como nosotros, que ustedes saben muy bien, que estamos muy descansos de recursos, necesitamos una tina así para cocinar tamal. ¿Cómo se llama eso? Bienvenidos a un video más, espero se encuentren bien, un gusto saludarlos nuevamente. Pues hoy, gracias a Dios, vengo a traer acá a mi amigo el Tuco, para irle a comprar una su despensa y otras cositas que nos puedan alcanzar, ¿verdad? Esto pues es gracias a una suscriptora que se va a hacer esto posible, entonces pues vamos a pasarlo a traer, a ir acá arriba a una despensa, ¿verdad? A un super, a comprarle las cosas que ellos necesiten, ¿verdad? Porque no solo es para él, sino también para sus hermanitas y sus papás, ¿verdad? Que pues al final todos comen ahí mismo, entonces vamos a pasar a buscarlo. Entonces vamos a pasar. ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Por aquí, miren? Descansando. Descansando. Sí, hombre. Aprovechando el verano. Sí, usted. ¿Y Tuco? Tuco salió a echarse un paseo a ver a ver los judíos, se fue y no ha venido. ¿No está Tuco entonces? No está. Ay, Dios mío. Sí. ¿A dónde se fue? Allí a ver los judíos, allá por el estadio. Ah, ya. Se fue con el otro hermano más grande, se fue los dos y no. Se fueron a pasear entonces. Se fueron a pasear pues. ¿Le gusta Tuco esos eventos entonces? Sí, le gusta ir a ver. Los judíos. Es una, esa tradición es, bueno yo no soy de acá de San Bernardino, pero he escuchado esa tradición de los, ¿cómo se llaman? Centuriones, ¿va? Centuriones. Que andan ahí con machete. Machete. Y se pelean, dice, ¿va? Se pelean pues. Pero se pelean de verdad o jugando. Sí, de verdad. Sí, a veces que se corten entre ellos mismos. Ah, sí. Sí, a veces que es muy peligrosa, a veces que pasan, sentan el machete. O sea que sí, sí se dan de verdad. Se dan de verdad. Se dan de verdad, sí. Yo pensé que tal vez jugando nada más. Hay unos que se han cortado hasta las manos ahí por estar jugando. En juego pero de verdad lo dan. O sea que hay unos que sí salen lastimados. Lastimados. Y eso le gusta ir a ver a Tuco que se den a machetazos. Sí, pero ahí no se acerquen del hielo, miren porque ahí están adentro. Sí, porque es peligroso. Ah, adentro del campo lo hacen ellos. Eso ya, pero la gente está afuera viendo. ¿En las gradas? Sí, en las gradas. Ah, ya. Pues eso nunca lo había visto yo. Ah, sí. Yo tal vez pensé que jugando se hacían ellos. A veces que salen en la calle y se van. Ajá, eso sí lo he visto yo de que andan en las calles unos de negro con rojo. Ah, que ahí andan raspando el machete en la calle. Sí. Eso sí los he visto. Ajá. Pero nunca he visto eso de que cuando se pelean. Solo he escuchado yo que sí se pelean, pero yo en mi imaginación pensé que de mentiras, pero ya estoy escuchando que se dan de verdad. Se dan de verdad los muchachos. Ay, Dios. Mire, don Rigo. Ajá. Viera que yo venía a traer acá a Tuco para irla a comprar una su despensa y otras cositas que puedan servir, verdad, pero no está. No está usted. Ah, Dios mío, este Tuco. Ya van a venir de camino. Bueno, está bueno que se va a echar su vuelta. Sí, porque vuelve a todos los días. Sí, pues, es una vez al año, ¿es? Así es, pues. Sí, pues, don Rigo. Ah, Dios mío. Y cuéntenme, ¿cómo han estado ustedes? Pues mire, por aquí pasándole. Ustedes saben muy bien que la vida está un poco difícil acá. Sí, tiene. Y con lo de sus escobas, ¿cómo va? Pues, gracias a Dios. Ayer fui a dejar tu ahí en mi medio acero. Ajá. Ah, sí. Sí, medio acero. Sí le va. Tengo mis varitas. ¿Ya tiene usted su clientela? Sí, tengo que ir a ofrecer las tiendas. Me voy a hacer por unidad. Ajá, para que me gane otro par de centavitos así. Porque así por dos acero la gente es muy barata, lo paga. Ay, ay. Sí, pues. ¿Acomo da usted las escobas? A diez quetzales. A diez quetzales una escobas. Ajá, ahora sí por docenas apenas pagan un 75 quetzales la docena. Por ello es más justo. ¡Ostumay! Le baja bastante, ¿verdad? Bastante. Sí, bastante. Sí, porque pongámoslo de una docena a diez son 120. Sí, pues. Y usted dice que los pies en 75. 75 así por docenas. Ya se pierde bastante. Se pierde. Ajá. Sí, estos son, ve. Están, ve. Están con los que hace la escoba, don Rigo, amigo. Sí, está, ve. Ahí están mis palos. Ahí están mis varitas. ¿Qué está regado? El manojo. ¿Y Tuco se va con usted a traer eso? Sí, se va. Sí, cuando manda a bajar mis hojas, él se va a pelar conmigo a sacar las varitas. Las varitas. Sí, pues, ese día que lo encontré ahí, pues, Cabal buscando esas varitas, está. Sí, ahí están, ve. Ah, qué bien. Sí. Las tres nenas, sí, aquí están, va. Sí, ellas sí. Ellas sí nos salen. Ellas no salen. Sí, porque hay que tener cuidado. Están chiquitas. Están pequeñas. Aunque Tuco todavía está pequeño. Pequeño, sí. ¿Con quién anda él? Con la hermana. La más grande. Ah, ya, ya. Ah, bueno. Sí. Ahora dicen los cuentos que se pueden perder. Sí, están pequeñas todavía. Eva. 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 Chiviada, Eva. Se ríe, pero ya, 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 ya. Es Ana, ¿va? Ana Alejandro. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien. Sí. ¿Estás usando tus tenis? Sí, sí, lo tengo. ¿Tenis compraste, ¿verdad? Ajá. Ah, bueno. ¿Y usted, don Rigo, sus kites? Y los... ¿Y doña María y los kites, qué? Ajá. Ahí de ahí. Para eso se compraron, va, para usarlos. Si no, ahí Dios, ahí van a estar. Yo, bueno, salgo así al pueblo y llevo mis kites, los que usted me compró. Los nuevos, va, para ir a estrenar. Pues, ahora, ¿qué hace mis kites viejitos? Sí, pues, doña María, hay que ponerse los kites. Sí. Es chiviada también, va. Ah, por eso es que los hijos son así, va. Sí, ajá. Ah, Dios mío. Ay, qué chivir. Don Rigo y doña María, aprovechando, ¿verdad? Que, pues, no encontré a Tuquito. Sí, pues. Quería preguntarles a ustedes y que acá, mis amigos suscriptores, hay unos que se han preguntado cómo poderlos ayudar, ¿verdad? Sí, sí. Y yo soy de las personas, pues, que tengo una idea que se las voy a proponer a ustedes e igualmente a los suscriptores que me están viendo en este video. Sí. Ustedes, algún negocio que quisieran poner para poderse ayudar un poco más, aparte de las escobas, algo que ustedes pudieran vender, ¿me entienden? Sí. Entonces, quiero saber si ustedes pudieran vender, qué sé yo, papas, pollo, ¿ustedes qué piensan? Pues yo, así como le digo a ella, que si primeramente ellos que nos van a apoyar en esa manera, va, le estoy diciendo que un, por ejemplo, dos veces a la semana, así, una vez hacemos tamalitos y otra vez que hacemos paches. Ah, ya, ya, tamales y paches, dicen ustedes. Tamales y paches, y así, por ejemplo, los domingos, hacer un revolcado de res, así. O de cerdo. Ah, de res es más fácil, ¿no? Ah, eso es lo que ustedes quisieran para... Sí, eso es lo que hicieron. Y así se va Doña María a ofrecer, ¿va? Sí, así, con ello, a ella me ve que, si ellos tan grandes nos apoyan así, pues, yo también me llevo mi baño para Bajan Cantón Las Cruces. Ah, usted también. Yo me voy a vender. Me llega, Don Rigo, me llega. Sí, a mí me gusta salir a vender. ¿Me gusta usted? Sí. Pues, usted por la escoba ya está acostumbrado a ir a caminar bastante, ¿va? Sí, voy a caminar bastante. Sí, pues, sí, bastante. Sí, sería buena idea. Sí. Entonces, pues, amigos suscriptores, ya vieron acá al papá de Tuco, Don Rigoberto, pues, si ustedes desean apoyar acá a esta familia, a la familia de mi amigo el Tuco, lastimosamente, pues, él no está, anda paseando, ¿va? Sí. Sí. Entonces, escucharon aquí, pues, ellos, la idea de ellos para generar un poco más de ingresos, aparte de las escobas, pues, es vender paches, tamales y revolcado. Acá le decimos revolcado a una comida que se hace, ¿verdad? Sí. Los paches se hacen los jueves, ¿va? Los jueves, sí. Y los tamales los sábados. Y el domingo revolcado. Revolcadito, sí. Esa es la tradición aquí, ¿va? Jueves de pache. Sí. Y sábado de tamal. Tamales. Amiga. Entonces, ahí ya vieron amigos y... ¿Y ustedes qué más o menos necesitarían para hacer eso? ¿Tienen dónde hacerlo o cosas así? Por ejemplo, sí, como nosotros, que ustedes saben muy bien que somos muy descansos de recursos, necesitamos una tina así para cocinar tamal. ¿Cómo se llama eso? Olla, es una olla como de... De aluminio. De aluminio es, ¿va? Sí, de aluminio de este tamaño que... Ahí se hacen los paches. Bueno, ahí puede ser pache, tamal y el revolcado también, ¿va? Es el mismo. Y como, ¿cuánto más o menos vale una olla de esas? Ah, de una mediana de 250 a 300 que tales vale. Ah, como 300 que tales. Sí, son caritos. Son algo caritas, ¿va? Sí, pero... Sí, porque la leña ustedes se la rifan. Sí, yo... Consiguiendo. Busco mi leñita. Aquí tienen su leña, ¿ve amigos? Salgo a buscar mi leñita, tengo mis astiques. Los motocerristas me apoyan de darme esos pedazos, ¿ve? Sí, pues. Para hacer ahí el negocio, ¿va? Sí. Muy bien. Pues ya escucharon acá, amigos, a la familia Tuco. Pues si ustedes desean apoyarlos con... Para emprender este negocio, ¿verdad? Y primero Dios pueda funcionar, ¿va? Así es. Hay que ver cómo se consigue para darse una ayudadita más, aparte de la venta de las escobas, ¿va? Es cierto, sí. Entonces, ahí amigos, si ustedes desean apoyar el número de WhatsApp es el más 502-51-11-0528 y en Facebook como Eduardo García Oficial, ahí me pueden escribir en Messenger. Si ustedes desean colaborar acá con esta humilde familia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quisieran ustedes, don Rigo y doña María. Sí. Entonces, doña María se echa ahí los tamales y los paches. Así yo lo hago. ¿Usted lo hace? Yo lo voy a hacer, lo estoy diciendo a él, pero se va un poco porque se hace un tamal, hoy los la liga, pues vale 15 quetzal. Sí, pues, por eso hay que empezar por pocos, ¿va? No de un montón porque. Y así como los paches y los tamales, se tiene que ir a ofrecer unos dos días antes. Sí, sí, sí. No el mero día. No, pues. Así se va haciendo conforme los van pidiendo, ¿va? Exacto, ajá. Entonces, bueno, pues, no apareció el tuco, ¿va? No, no, no aparece. Anda con los centuriones, peor si él también anda ahí peleando con machete. No, 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 no. No, por ahí van a aparecer. Bueno, nos vamos a despedir de este video. Ya escucharon acá, amigos. Entonces, don Rigo, yo voy a venir mañana. Ni modo, no hay de otra. Exacto. Voy a venir mañana a traer a Tuquito ahí para ir a comprar una despensa. Primeramente yo. Y pues, primero Dios, hay amigos que les colaboran para emprender ese negocio, ¿verdad? Sí, pues, primeramente yo. Entonces, pues, si les mandan a echarle ganas. Sí, es cierto. Porque, pues, el dinero cuesta ganarlo. Pues, te quiere ganar. Ahorita, más que los trabajos ahorita aquí en Guatemala, es muy descaso. Sí, tienes razón. Y a unos de la edad, así como yo, pues, así como Dios diga ahí, cuando yo tenía de 30, 35 años, conseguí un trabajo, aunque sea de seguridad, así, en las fincas. Trabajó de seguridad usted. Sí, trabajé. Sí, y, lastimosamente, ahorita ya tengo mis 56 años. Ya las empresas ya no le dan a uno el trabajo. Sí, pues. Ya cuesta conseguir los trabajos. Por eso me dedico a hacer mis escobitas, para ganar algo para pan de cada día de mis niños. Sí, pues, está bien, Don Rigo. Bueno, pues, entonces, nos vemos, amigos. Ya escucharon acá las palabras del papá de Tuco. Entonces, nos vemos hasta la próxima y nos vemos mañana, cuando venga a traer acá a Tuquina, para llevarla a comprar su despensa. Entonces, adiós, digan adiós ahí. Feliz tarde, se cuida. Gracias, María. Gracias. Ahí se ponen los kaites. Vale, gracias. Gracias. Gracias.